Música Hoy he vuelto a perder angustia allí en mi corazón Al ver que se va de mi otra vez el amor No logro escarmentar, siempre me gusta apostar Claro, se pagan el amor, una derrota Como buen jugador, en cosas del amor Me ha tocado ganar, me sentí muy mal Me ha tocado llorar, y me sentí peor Como buen jugador, me tengo que aguantar Música Ay, cuanto es el dolor, de rodillas estoy aquí Si me perdonas juro, que voy a cambiar Es mi carta mayor, quemarás con tu perdón Contigo juro al amor, nunca vuelvo a jugar Como buen jugador, en cosas del amor Me ha tocado ganar, y me sentí muy mal Me ha tocado llorar, y me sentí peor Como buen jugador, me tengo que aguantar Tengo que aguantar, como buen jugador Música 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 Música